Bueno, nuevamente tomando el testimonio de una de nuestras alumnas que logró el objetivo de la licencia de conducir japonesa. Vamos a escuchar la gran emoción, cómo se siente ella de haber adquirido el brevete japonés. Y bueno, sobre todo, hacer un esfuerzo, viajar de tan lejos y bueno, con el sueño de lograr la licencia japonesa. ¿Cuál es su nombre? Iraida Vilcheres. Iraida Vilcheres. ¿De dónde viene usted, Iraida? Desde Miequen, Agequi, la ciudad de Inave. Bueno, para ser más exactos, Miequen, no sé, la ciudad, ¿cómo se llama? Inave y el distrito de Agequi. El distrito de Agequi. ¿Hay bastante extranjero por allá? Sí, sí, es una localidad extranjera bastante... Bueno, Iraida, cuéntanos un poquito, ¿cómo así tú te decides a querer tramitar tu licencia? ¿Por qué? ¿Por qué te llama la atención de querer tener el brevete? No sé, ¿te hacía falta? O no sé, ¿quién te motivó? La motivación fue mis padres que me dijeron que sacaran, ¿no? Que es muy necesario tener la licencia de conducir aquí en Japón, es algo muy necesario y ellos fueron los que me impulsaron a sacar la licencia de conducir. Ah, qué bien, entonces, Iraida, cuéntanos, ¿y cómo así llegas a nosotros? ¿Cómo te enteras, no sé, a través de alguna noticia, de algún video, de algún amigo? A través de la página de Facebook de Amigo Latino fue donde me enteré que... sobre la escuela, ¿no? A través de, claro, los videos que habían ahí, los testimonios de las personas que sacaban el Miequen y todas esas cosas. Bueno, pero a veces no es tan fácil como decir, ver una imagen, ver una publicidad para tomar una decisión, al menos en el caso de usted que vino desde tan lejos a la ciudad de Saitama para haber, ¿no?, confiado en nosotros. ¿Qué fue lo que más le motivó? Claro, como cualquier persona, ¿no? Siempre hay desconfianzas y como al principio le dije, lo que me motivó fue estar en orden, como se dice, poder manejar libre sin tener problemas. Entonces, fue uno de los motivos de que, bueno, llega a nosotros, se contacta con nosotros y, bueno, llega hasta acá. ¿Y qué le parece la enseñanza, qué le parece la asesoría que mi amigo latino le ha brindado a usted? Me parece muy bueno, ¿no? Siempre están con nosotros. Desde el primer día que llegamos acá nos enseñaron ya sea el manejo como lo que es el escrito. Siempre estuvieron ahí para nosotros poder ser todo mejor, ¿no? ¿Y tú crees, Iraida, que es difícil el proceso? ¿Tú crees que es difícil el sistema que se aplica para poder obtener la licencia japonesa? Yo al principio sí pensé que era difícil, ¿no? Pero estando ya aquí en Saitama, no, todo es fácil. Con empeño, con dedicación, todo se puede y eso es lo que pasó aquí, ¿no? Con la asesoría y con todo el empeño que nos pusieron detrás del equipo de trabajo que tiene Amigo Latino y todo, este, es fácil, todo es fácil. Qué bien, entonces, ¿tú recomendarías a las personas que aún no tienen la licencia de conducir japonesa a que hagan un esfuerzo porque vale la pena? Ya que hoy en día la licencia de conducir japonesa es una necesidad, tanto para el trabajo, por ejemplo, familias que tienen niños en casa y que quieren trasladarse, bueno, de un lugar a otro. ¿Tú recomendarías y, bueno, dirías que de repente es fácil el sistema? Claro, es recontra recomendado porque todo, ahora en este tiempo, como usted dice, es muy necesario esto para evitarnos un montón de problemas, ¿no? Por las mismas reglas, leyes que está habiendo aquí en Japón y tenemos más seguridad con el menkyo. Y claro, en la escuela todo lo que se dice es verdad, ¿no? Este, la enseñanza, las clases de manejo, todo es fácil y se puede, sí se puede. Muy bien, bueno, también sabemos que uno, uno de los motivos que le inclinaron y le apoyaron en sacar su menkyo fue una de las personas que, por supuesto, es una de las personas muy conocidas en la ciudad de Mie, que es el señor, este, su señor padre, ¿cómo se llama él? Nico Nonura. El señor Nico Nonura, que también estará viendo este video y, bueno, envíele un saludo, no sé, él siempre estuvo con usted, siempre atenta, siempre atento, ¿no? Siempre en comunicación con usted. Claro, este, nada, darle las gracias por el apoyo que siempre nos dio a mí y a mi hermana y estamos muy agradecidas, yo al menos estoy muy agradecida con él por el apoyo que nos brindó desde el primer momento y las fuerzas que nos daba para poder seguir aquí porque estábamos lejos de ellos. Y gracias a los dos, ¿no? A mis dos padres, ¿no? Que siempre estuvieron ahí apoyándonos, dándonos fuerzas para sacar el menkyo. Qué bien, entonces. ¿Y qué le diría, de repente, a sus compañeros de trabajo, los invitaría para las personas que aún no tienen menkyo a tramitar su brevete? Claro, este, hay que ser responsables y esto, la licencia de conducir aquí en Japón es muy necesario, ¿no? Y sería bueno que vengan y prueben el sistema de aquí de Amigo Latino, que es, este, es muy bueno, ¿no? Es recomendable. Muy bien, Iraida. Hoy estamos 4 de agosto del año 2014. Hoy usted hizo su último examen, se puede decir, que fue el examen de manejo en la calle, ¿no? Bueno, ¿podrías mostrarnos, por favor, el menkyo? Ahí está, con la fecha que hoy día fue entregado, ¿no? Hoy día, 4 de septiembre, perdón. 4 de septiembre. Hoy estamos 4 de septiembre, hoy le entregaron el menkyo. Y bueno, cuéntenos un poquito la experiencia de su último examen. ¿Pensaba usted hoy día realmente pasar el examen o estaba nerviosa, estaba, no sé, decidida? Claro, los, como yo, este, digo, ¿no? No entré nerviosa por la seguridad que nos dan en la escuela, que es, este, las clases de manejo que nos, que nos, que siempre están ahí con nosotros, apoyándonos, dándonos los tics. Entonces, creo que con todo eso ya los nervios sobran. Y, claro, yo entré segura a dar mi examen y logré mi objetivo, que era sacar mi menkyo hoy día. Bueno, entendemos, ¿no? Algo muy, se logró, como se dice, el objetivo. Pero nosotros, nos gustaría que nos cuente un poquito, ¿no? Este, la experiencia que vivió el día de hoy. Por ejemplo, sabemos que al momento del examen que se da en la calle, en el auto van dos a tres alumnos. Hoy, ¿cuántos alumnos iban en el mismo auto que usted iba a conducir? Hoy fuimos tres personas y yo fui la que sacó el carro y, con seguridad, como se dice, y todo el trayecto fue con seguridad y eso fue lo que me ayudó bastante a, a que, tener confianza y darle confianza al policía para que vea que no estaba nerviosa, ¿no? Porque eso es lo que más ven ellos, ¿no? Los nervios de una persona. Y, con mucha seguridad, llegué y pude obtener mi objetivo, ¿no? Que fue el menkyo. Ahí, por ejemplo, Iraida, sabemos de que el examen es en la calle. Vamos a hacer una ruta, pasamos semáforos, dobladas izquierdas, derechas, ¿no? Y, en ese entonces, todos retornan al menkyo center. Entonces, usted ya se sentía segura de que le iban a decir, vas a parquear el carro. Porque si usted maneja en la calle bien, la opción es hacer el parque. ¿Usted se sentía segura que iba a parquear el carro? Yo me sentía segura de que iba a pasar el, hoy día iba a pasar. ¿Y qué sintió cuando el policía le dijo, ah, vamos a hacer parqueo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la decisión del policía? ¿Llegaron adentro, bajaron todos los alumnos, llamaron uno por uno? ¿Cómo fue? Al momento que la tercera persona entra al menkyo, hace que se cuadre a un costado. Y hace que nos cambiemos. Yo voy primera y me dice que voy a hacer el parking. Y fue un alivio, ¿no? Ahí, tuve un poquito de nervios al comienzo, pero se fueron porque, este, con los, con los TIC que tenemos aquí para parquear, este, fue, hice las cosas con seguridad. O sea, las cosas que se dan, los consejos que se dan, las prácticas que se hacen, siempre van de acuerdo a cómo viene el examen. Claro. Todo, son puntos exactos los que nos dan aquí, ya sea para el carmen, para el homen y para lo que es el parking, son puntos exactos y siguiéndolo, como nos dicen, creo que todos podemos lograrlo. Muy bien, entonces, Iraida, qué bonita experiencia de usted, ¿no? De haber llegado de tan lejos y haber logrado el objetivo. Yo siento, o pienso que es una, es una alegría inmensa, ¿no? Estar más tranquilo, como lo dice usted, estar todo en regla. Y, bueno, compartimos, quizás, esa alegría. Y, bueno, ya para terminar esta, esta pequeña entrevista, ¿qué le diría a las personas que aún no tienen su brevete japonés? ¿Qué consejo les daría o qué les diría a ellos? Que venga aquí, amigo latino, que, este, no arriesguemos, este, muchas cosas, por manejar sin una licencia de conducir, que hay que tener confianza en la escuela, que son personas que saben su trabajo, solamente hay que dejarnos llevar, guiar por la asesoría que tenemos. Y muchas gracias a usted, señor Nelson Sosa, y a Miguel Logata, que es el profesor de Maguenejo. Y, nada, todo es, este, con empeño, dedicación, y con muchas fuerzas, muchas ganas, que estamos en buenas manos aquí en la Escuela Amigo Latino. Y, nada, que debemos de tomar conciencia y sacar nuestra licencia para estar tranquilos aquí en este país, ya que las leyes son muy exigentes en este país. Así es, entonces, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista, Iraida Vilcheres, y, bueno, a cuidar ese menquio, a manejar muy bien. Entonces, nosotros, ya para terminar con esta entrevista, nuevamente, la recomendación a todos nuestros, se puede decir, a todos nuestros compatriotas, a todos los amigos latinos, a todas las personas que aún no han tramitado la licencia de conducir, hoy en día, existe un sistema muy práctico que hace lograr tener su licencia de conducir. Si usted aún no obtiene la licencia de conducir, evite que de repente tenga que ser parado por la policía, evite que de repente tenga que pagar fuertes multas, ya que quizás ustedes son el sustento de su familia, quizás ustedes, sus hijos o sus familiares, depende mucho de usted. Así que esto no es difícil, todo es cuestión de decisión. Se lo dice mi amigo latino, y será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias.